Y ya nos encontramos entre los estudiantes de la historia de Juan Río Serpa de Ciales. Y aquí a mi derecha se encuentra Lili Beth Ocasio, que es la mamá de... Lili Beth Pagan Ocasio. ¿Qué nos va a interpretar la canción? Canta una canción de amor de Cristian Castro. ¡Adelante! Lili Beth Pagan Ocasio 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 Que lo estás haciendo Lili Beth Pagan Ocasio 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 Lili Beth Pagan Ocasio